porque la salud es muy importante en los siguientes minutos trataremos temas de mucho interés acompañado de los mejores especialistas Radio Naval mil quinientos diez AM Radio Naval mil mil quinientos diez AM presenta navegando navegando en el mar de la salud muy buenos días amigos oyentes y televidentes de Radio Naval un gusto estar con ustedes bienvenidos ya estamos en su programa navegando en el mar de la salud hoy tenemos el placer de tener nuevamente en los estudios de la Radio Naval al doctor Ricardo Holguín Holguín él es neurólogo del hospital naval y estaremos enfocando sobre las secuelas del evento cerebro vascular mi estimado doctor muy buenos días gracias por estar con nosotros bienvenido muchas gracias por la oportunidad en los controles Oscar Guayamabe en la parte de audiovisuales justamente y en el set principal Carmen Vázquez coronel secuelas del evento cerebro vascular que es el nombre digamos nombre científico médico doctor que entendemos por el evento cerebro vascular bueno esto es una interrupción brusca podríamos decir que es como que nos cae un balde de agua fría en la circulación cerebral sí lo cual nos provoca nos provoca una debilidad en el cuerpo que es lo más común que conocemos y que en la comunidad se conoce como lo conocen como derrame cerebral trombosis todo este tipo de cosas son los epítetos puestos en la comunidad ya esto es lo que conocemos como un derrame cerebral en nuestros términos comunes digamos así así es ok ok en qué momento yo puedo detectar que estoy propensa a sufrir un derrame cerebral este presenta síntomas la realidad es que esto es abrupto no es de un momento es de un momento otro entonces puede puede este estar muy lo las personas pueden estar aparentemente normales aparente normales se acuestan a dormir son los pacientes que tienen muchas tendencias con presiones altas diabetes si se acuestan a dormir y al otro día no se pueden levantar o se cayeron o una mano está débil o no entienden la palabra por ejemplo por ejemplo una persona puede ser puede estar aparentemente normal realizar su vida normal pero se acuesta a dormir y le puede suceder eso así es o sea lo que pasa es que los tonos simpáticos es decir nosotros cada que nos levantamos somos como un vehículo por decirlo así cuando nosotros encendemos el motor se elevan grandes cantidades de hormonas y cuando está propenso o cuando hay algún tipo de afectación en las en las arterias estas tienden a o comprimirse o lanzar algún coágulo para ser más entendible y tapa las arterias yo no sé si si tenga alguna relación doctor y pregunto obviamente porque desconozco por ejemplo influye en algo el hecho de que al despertarse por ejemplo quienes hablan a mí me suena la alarma yo soy como el soldado volé de una porque uno rapidito porque tiene que ser tanto y salir para venirnos en el expreso pero hay otras personas que les suena la alarma y se quedan se dan la vuelta se desperezan otros cinco minutos más y se levantan extremadamente en cámara lenta el asunto es que nosotros nunca si nosotros nunca sabemos cómo tenemos nuestras arterias no ese ese es un grave problema nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder poder este que todos los niveles hormonales se estabilicen un poco entonces tenemos que estirarnos un poquito y pararnos con a medida que que todas las cosas se van estabilizando ya es decir que es lo recomendable esto en este caso no ser las cosas abruptas sino prácticamente darse su tiempo para sentarse para caminar sí pero pero esto exclusivamente cuando yo estoy cuando me levanto recién de dormir eso es lo recomendable levantarse despacito claro darse un tiempo eso se recomienda si eso es lo que recomendamos porque la verdad es que si nosotros nos levantamos abruptamente al incorporarnos en realidad tenemos mucho mucha elevación de hormonas adrenalina y todo entonces el corazón actúa rápido envía más sangre hacia el cerebro que muchas veces no llega suficiente y eso también puede ser motivo de isquemia de trombosis isquemia trombosis es lo mismo de derrame cerebral sí cuántos nombres tiene mi doctor en realidad en la momenclatura existen muchísimo se se o ictus acb sb definitivamente son los sinónimos son los sinónimos ok entonces ahí está lo recomendable como dice el doctor levantarse despacito pero bueno ya más o menos vamos a más adelante a ir este desglosando poco a poco cada uno de los detalles ahora bien doctor o sea que definitivamente no me avisa para nada que me va a dar un derrame cerebral para nada no definitivamente no ok y esto puede ser en jóvenes adultos hombres mujeres quienes son más propensos habitualmente los factores de riesgos que tenemos el hombre es más propenso a todo esto porque será y porque tenemos más enfermedades vasculares por ejemplo la migraña es muy común en la población el 70 por ciento de la población tiene migraña y se da más en hombres si y vemos observamos en jóvenes que le hacemos estudios como como protocolo ya infartos micro infartos si se le puede si se le puede llamar así este sin haber tenido ninguna sintomatología son isquemias silentes entonces cuando llega a los 51 años esto se regula es decir ya decimos la mujer llegó a la menopausia se igualan y va a ser igual o se incrementa más el riesgo la mujer de en el caso de la mujer en el caso de la mujer usted mencionaba que en el caso del hombre obviamente el hombre es más propenso sí me dice porque el hombre desarrolla más problemas vasculares más vasculares y tiene muchos muchos cambios tiene muchos cambios en el estilo de vida es decir un joven corre tres cuatro kilómetros y de pronto tiene que trabajar entró a la universidad entonces ese cambio en el estilo de vida hace lo hace más susceptible acumular grasa en las arterias sí y si tiene una patología más añadida migraña por ejemplo ya tenemos más predisposición en el caso de las mujeres escuché en las personas que ya están en la etapa de la menopausia claro la mujer como le dije el factor de riesgo se incrementa cuando llega a la premenopausia menopausia porque entendemos que las hormonas los estrógenos son unos protectores para los vasos sanguíneos pero comienza a tener la premenopausia a disminuir a disminuir en los niveles hormonales los estrógenos principalmente y entonces se tiene más tendencia a la aterosclerosis al disminuir esos estrógenos en la etapa de la menopausia la mujer usted indica que es más propensa obviamente también a un evento cerebrovascular si puedo prevenir eso la realidad que sí o sea la mujer hoy en día tiene mucho más atención para la premenopausia llegamos a los 45 años lo si tenemos claro los estrógenos son como el equilibrio de todas las hormonas en la mujer entonces cuando se caen los niveles estrogénicos aumenta la adrenalina me empieza a subir la presión si el corazón también comienza a tener mayor mayor este dureza o crecimiento si todas estas cosas también se disparan las arritmias entonces todo este tipo de cosas es lo que habría que prevenir y la mujer tendría que comenzar a buscar algún reemplazo hormonal si es prudente o alguna algún fármaco similar a los estrógenos para sostener un poco la la etapa porque no es considerada enfermedad y y este y pero es es ley que la mujer debe tomar alguna alguna sustancia para ayudarse con esto debe ser debe ser así ok bien amigos oyentes son las ocho de la mañana con 10 minutos y dialogamos con el doctor ricardo olguín neurólogo del hospital naval ahora el digamos que el derrame cerebral es uno solo o lo dividimos en etapas uno dos tres no sé en realidad existe muchas muchas escalas ya muchas escalas para considerar qué tipo o qué tan grave puede ser sí pero definitivamente nosotros tenemos también con que considerar varias varias formas de infarto cerebral podemos decir que uno son por acumulación de grasa otros son por este coágulos que se dan en el cerebro perdón en el corazón que se lanzan al cerebro otros que acumulan grasa en las arterias y éstas éstas se rompen estas aterosclerosis estos ateromas se rompen y se lanzan también al cerebro que pueden ser estos coágulos o pueden ser grasa directamente así también a las adultas los pacientes están acostumbrados a tomar muchos fármacos para las dolencias y algunos bajan la presión estos bajan la presión y hay otros fármacos hipertensores que también bajan la presión y eso nos puede provocar hipoperfusiones o baja de flujo sanguíneo en el cerebro y causar también infartos oye doctor y hay algún tipo de no sé de conexión el el infarto cerebrovascular por decirlo con el aneurismo es parte de lo de las enfermedades cerebrovasculares no tenemos en cuenta que el 85 por ciento de todos estos estas enfermedades cerebrovasculares son infartos tenemos un 15 por ciento son hemorragias y el 2 por ciento por ruptura neurismática si entonces si cuando tenemos hablamos de derrame cerebral podemos estar hablando de cualquiera de ellos no entonces como le dije el 2 por ciento son la ruptura neurismática y el 10 por ciento de los pacientes no no tienen la oportunidad de llegar al hospital es decir puede producirse una muerte inminente hay muchas personas que de pronto dicen no entró al baño y se desmayó esa es una de las causas si puede ser una de las causas miren ustedes terribles doctor antes de que me hablábamos hace un momento de que por ejemplo una persona puede estar normal caminar normal y de repente se acuesta a dormir y le dio en la madrugada le dio y se quedó ahí por decir no pero eso suele suceder en personas que son por ejemplo totalmente sanas que llevan un buen estilo de vida que no tiene ninguna complicación de salud o solamente suceden aquellas personas que al final arrastran algún tipo de problemas como diabetes hipertensos es lo que es lo más común tener factores de riesgo pero hoy en día con con la enfermedad con la pandemia pudimos encontrar personas que iban caminando y se desplomar y se desplomaron sí hubo un trombo en alguna parte el endotelio este se se desvistió se prácticamente el kobe interactuó en el endotelio produjo un coágulo y lo lanzó a cualquier parte ya oh dios mío entonces hoy por hoy una persona que no es hipertensa ni diabética ni nada de eso puede presentar uno de estos problemas nosotros no tenemos cultura médica y eso es una de las cosas a nosotros no no estamos haciendo chequeos comunes vamos al médico porque hoy tenemos presión alta o algo por el estilo pero la realidad es no sabemos en qué paciente tenemos habitualmente nuestra comunidad no tiene mucha educación médica ok entonces es necesario una cultura médica perfecto ahora bien doctor que sucede después de que una persona ha sufrido un evento cerebrovascular cuáles son esas consecuencias pues no en realidad en casa no vamos a hacer ninguna cosa lo importante es llevarlo a una casa asistencial sí donde los médicos que lo reciban tendrán claro tendrán que hacer un diagnóstico diferencial urgente porque también se pueden confundir no a una paciente que es diabético se aplica insulina a la noche y puede llegar a una insulina a una glucosa muy baja hemos tenido pacientes que han tenido glucosa de 25 y en un momento dado se consideró por otra por otras especialidades como un infarto de cerebro y dicen no mira tiene una cerebral media pero del libro cuando nosotros llegamos constatamos de que tenemos una glucosa muy baja y hacemos las medidas correctivas el paciente se recuperó totalmente entonces nosotros consideramos eso como un un estromimi es mucha suerte no porque en realidad tenemos para pensarlo porque es diabético y puede hacer tranquilamente un infarto sí sí pero así mismo o sea todo siempre sumamos nosotros cuando estamos en la emergencia los factores de riesgo es diabético hipertenso encontramos unos laboratorios con unos glóbulos blancos un poco elevados alterados una glucosa alterada una presión que se mantiene un poco alta entonces nosotros estamos por el camino de decir eso es un infarto y necesitamos una imagen una imagen básica una tomografía para descartar que esto no sea un sangrado porque tienen dos escenarios diferentes entonces las medidas a nivel mundial si esto es un isquemia si esto es un infarto tenemos medicaciones para hacer que el trombo se desaparezca como todos si tienen entonces un medicamento que consiste pastillas si es una un unas ampollas que se llaman a teplaza entonces se aplica eso y teóricamente puede tener también muchos factores importantes para para tanto eliminarlos como para indicarnos que la medida es necesaria y debe estar en tiempo también porque solamente hasta las tres horas y media o cuatro horas y media podemos hacer eso es muy importante influye mucho el momento en que le dé digamos el infarto y que busque la ayuda médica no así es como dice usted dentro de las tres horas tres horas y media cuatro horas y media de acuerdo al a los protocolos que se tienen y suponiendo que no se percató o no recibió la ayuda inmediata dentro de ese tiempo que puede ocurrir bueno nosotros buscamos con una escala la escala en ahí y considerar cuál es la gravedad si por ejemplo si un paciente tiene cuatro de n y es un paciente que no es candidato a hacer la terapia trombolítica y más bien se le podría hacer hasta un daño aplicando la terapia así nosotros encontramos un paciente que tiene de 4 a 20 es un paciente que es el candidato idóneo pero tampoco nos no nos limita si tiene más de 20 entonces todo eso son de medidas que se tienen que tomar inmediatamente recordemos que si no tomamos las medidas adecuadas ese cerebro se puede lesionar mucho más y las secuelas pueden ser más graves dios mío terrible hay muchos casos en los que necesitan rehabilitación después de un evento de estos en realidad casi todos los infartos necesitan al pie de la cama un fisioterapista o fisioterapista motor o fisioterapista el lenguaje inmediatamente y ese ese tratamiento esa rehabilitación es de por vida o hay algún toque como medidas generales siempre tenemos que manejar esto durante seis meses ya muy estricto y si esto lleva va evolucionando entonces el paciente puede extenderse en su fisioterapia pero si nosotros vemos que un paciente se nos estaciona a los seis meses es un paciente que probablemente no va a cambiar son cosas que tampoco nosotros podemos podemos darle darle tanta tanto pie al familiar no porque para el familiar todos los días está que te jala la camisa y te dice doctor cómo va a ser esto y la desesperación es la desesperación del familiar pero es lo que está establecido no si dentro de seis meses esto sigue evolucionando seguimos nosotros si nosotros le mandamos un paciente a un fisiatra después de seis meses nos dice que me estás mandando porque me manda si tú sabes que esto ya no va a cambiar porque son cosas que están establecidas es decir es decir que hasta seis meses se pueden ver resultados de un cambio lo más importante claro o dios mío si después de eso ya no pensamos que se quedaron con secuelas doctor y esas escuelas no sea no sé dificultad para caminar para hablar también existe secuela a ver tenemos la lo común o lo que todo mundo conoce que la mitad del cuerpo desde la mitad de la cara hacia abajo se queda paralizado si nosotros decimos bueno hay una lesión a nivel de la cápsula interna cuando es todo uniforme cuando no es todo uniforme entonces nosotros nos vamos a una parte que se llama el humúnculo de penfield y decimos bueno o está en la mano solamente o sea estamos hablando de que una cosa está por debajo de la cápsula interna y lo otro está por encima de la cápsula interna entonces abrimos las aguas y decimos bueno esto es de tal parte o sea eso son como como un juego este mental que nosotros más o menos buscamos la localización del infarto y de acuerdo a eso nosotros nos manejamos entonces donde donde esté la afectación de eso dependerá la secuela si la lesión está en el óvulo occipital vamos a tener ceguera si puede ser una ceguera de un lado de un lado con la parte interna nasal contralateral entonces si nosotros tenemos una lesión en la parte motora la que nos permite mover vamos a tener o un olvido de caminar totalmente o una una marcha totalmente pegada y mantada al suelo si también si nosotros tenemos una lesión en una zona que se llama huernique si entonces no vamos a entender la palabra o vamos a a hacer poco fluente si poco nominativos o sea no vamos a podernos expresar ya podemos cambiarle el nombre a las palabras a las cosas que queremos decir si nosotros tenemos una lesión en otra zona importante si que en las personas que son diestros le correspondería en el lóbulo izquierdo en la área de broca entonces la persona no va a poder emitir palabras o las si nosotros decimos repita alguna r si alguna palabra con r y no prácticamente va a titubear muchísimo entonces nosotros decimos estamos con una fascia motora si primaria es decir que influye mucho el tiempo de reacción para que sea atendido de manera inmediata desde el mismo momento en que en que ocurrió digamos que el derrame doctor y después de aquello no sé la persona vuelve a ser en en algo como antes por ejemplo su vida activa relaciones sexuales si es que era una persona que iba al gimnasio o esto depende de él depende mucho del vaso afectado depende de la localización si como te dije antes hay jóvenes de 18 años que encontramos múltiples infartos y la realidad que tienen vienen haciendo su vida normal nosotros nacemos con 100 mil billones de neuronas que se mueran 10 millones algunos pacientes no le afecta si pero sin embargo a otros hay zonas muy específicas que se lesionaron y lamentablemente se quedan dependientes de un familiar y a veces no se recuperan si también es cierto que hay lugares específicos hay lugares como el cerebelo que tienen una tendencia a la recuperación al 100% hay que bueno bueno entonces como usted lo dice todo depende todo depende del cuadro clínico que presente el paciente después de este también las medidas que le adoptemos en el momento digamos que antes esto solo lo trataba el neurólogo y se tenía mucho temor porque en realidad vivimos en un mundo en el cual a veces todos somos endiosados entonces encontramos un infarto o se quedaba tirado ahí o la otra situación es usamos rapidito la pastilla para bajar la presión cuando eso le causa un daño mayor al paciente si eso es un infarto hay que mantener la presión una presión que se mantenga por encima de 220 no es malo si en el primer día porque eso está está llevando una circulación colateral es decir que la sangre vaya por otras arterias y trate de salvar las la zona que está atontada que no se murió todavía en el infarto y que es lo que se recomienda al familiar de pronto que se yo está en la casa papá mamá o el esposo que se yo y le dio un infarto y uno aparentemente dice no puede ser un infarto que es lo que se recomienda hacer inmediatamente y si es una persona impertenza como usted dice la idea no es ponerle la pastillita debajo de la lengua que es lo prudente hacer ahí atención inmediata no hacer nada no ayudarlo no revisarlo y llevarlo de una al médico o sea medidas medidas complementarias o sea que no tenga ninguna cosa en la boca que lo vaya a atorar atragantar no quererle dar ningún fármaco o algo por el estilo en ese momento sino hasta que sea observado por un médico nosotros tuvimos en nuestra formación anduvimos por el oriente y nosotros vimos alguna gente que vivía en unas comunidades muy aledañas que llegaban a los dos días y realmente ellos no optaban por hacer nada sino que trasladarlo pero la recuperación era bastante buena o sea no lo tocaron no lo hicieron la fisiología del organismo hizo su trabajo pero en cambio acá nosotros muchas veces llegan las guardias y el médico lo primero que quiere es controlar la presión dice es una crisis hipertensiva y bajar la presión entonces eso nos causa daño también nos causa más lesiones cuando los pacientes son tomados por gente que tiene conocimiento de esto tenemos claro que en el primer día no se debe tocar la presión entonces hubo una lucha incensante con los cardiólogos porque hacíamos las interconsultas y ellos venían y trataban de controlar la presión y nosotros dijimos no o sea mejor llamémoslo al siguiente día cuando ya la presión se reguló sí y entonces bueno manejamos la presión miren ustedes un tema bastante interesante lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo pero bueno creo que hemos aborcado puntos importantes bueno ya qué más preguntamos porque me ha decepcionado tanto que una persona puede estar normal y puede sufrir un evento cerebrovascular no solamente un hipertensio un diabético sino una persona que puede estar normal y con esto del bendito COVID doctor hasta esa lotería nos dejó esta pandemia tan fatal que se dio en el mundo entero para las personas que nos ha dado COVID con síntomas o sin síntomas también debemos prestarle atención a esto sí efectivamente COVID actúa sobre el endotelio sobre el revestimiento de las arterias si nuestras arterias están afectadas es muy posible que se creen trombos cómo yo sé si mis arterias están afectadas en realidad no hay ninguna situación más que buscar en puntos claves por ejemplo las arterias del cuello sí si nosotros tenemos una resonancia por ejemplo a veces vamos al médico por dolores de cabeza y nos dice el médico las arterias tienen mucha grasa entonces hay que tratar de hacer cambio en el estilo de vida usar medicaciones que actúen íntimamente en el endotelio para tratar de retirar la grasa o así mismo también por ejemplo el silostal que es un fármaco que es un antiagregante se utiliza mucho para las venas para las trombosis venosas periféricas pero nos ayuda bastante también disminuyendo la inflamación de las arterias ah ya ok entonces a prestarle atención a todo eso bien ahora de manera general doctor sus recomendaciones para todo esa audiencia que nos está observando nos escucha eh qué puedo hacer yo para evitar si es que se puede eh sufrir un derrame cerebral cómo debe ser mi estilo de vida para alejarme un poquito de estas enfermedades bueno la idea siempre es hacer ejercicio realizar ejercicios no rutinarios ¿sí? hacer 5 minutos 10 minutos un día 20 minutos otro día 15 minutos lo que se le ocurra pero ¿por qué no rutinarios? porque se hace una monotonía ¿sí? entonces es lo mismo el cuerpo se adapta y cuando lo deje de hacer va a ser más complicado esto es como acá los militares todos los dos veces a la semana tienen tienen este hacen actividad física cuando ellos se retiran y dicen no yo ya no me voy a levantar no voy a hacer ejercicio estas dos semanas y en esas dos semanas infartar porque son muy hábil a acumular grasa en ese tiempo ¿sí? entonces ¿qué tenemos que hacer? ejercicios no rutinarios y siempre tener una tendencia adecuada de la alimentación ¿sí? tenemos que recordar que el 60% deben ser carbohidratos nosotros los ecuatorianos comemos 90% y más por ciento de carbohidratos entonces nos vamos a encontrar con obesidad nos vamos a encontrar con hígado graso ¿sí? pero eso es como lo que llama la atención pero sin embargo nuestras arterias son prácticamente un mundo aparte que eso no es importante sino que cuando se dan las cosas entonces eso es lo que tenemos que tener que cambiar ¿no? hacer ejercicios ejercicios de tipo cardio hacer dieta ¿sí? y si tenemos enfermedades prevenirlas enfermedades que tenemos que tener objetivos si tenemos obesidad tratar de mejorar el índice de masa corporal ¿sí? tratar de llegar a lo a lo más sano posible ¿sí? este si tenemos una barriga mayor de ciento ciento dos en el hombre tratar de reducirla si tenemos ochenta y ocho en la mujer por ejemplo ¿sí? reducirla también porque eso aumenta las medidas son importantes eso aumenta el riesgo cardio cerebrovascular ¿ya? ¿ya? entonces todas las cosas que nosotros veamos que son objetivas ¿sí? nos pueden salvar nos pueden ayudar si tenemos presión alta tratar de manejar una presión de ciento veinte ochenta la verdad hay que cambiar muchas tendencias ¿no? es verdad que cuando nosotros caminamos corremos se nos sube un poco la presión pero nosotros en un estado basal la presión debe estar siempre en ciento veinte ochenta si nosotros subimos por encima de ciento treinta es considerada presión alta wow y eso es motivo para que se acumule grasa en las arterias si nosotros tenemos una presión por debajo de ciento diez tenemos tendencia a que no nos suba sangre suficiente al cerebro y también nos cause isquemias cerebrales lo uno y lo otro es malo así es ni mucho ni poco claro así es entonces lo normal sería ciento veinte ciento veinte ciento veinte ochenta si nosotros tenemos diabetes lo aconsejable sería llegar al límite este máximo que sería de la normalidad que sería noventa y nueve ok hoy los endocrinólogos dicen que la tendencia sería mejorar por debajo de noventa si porque hay pacientes que dedutan con polineuropatías que son otras cosas pero es casi igual ¿no? porque son vasos y se tapan por la acumulación de grasa por la terosclerosis entonces buscar buscar llegar a noventa y nueve el estar en ciento uno ciento dos me está acumulando grasa y voy a tener infartos eso es indiscutible ok entonces a cuidarnos con todas esas recomendaciones que el doctor nos ha mencionado muchísimas gracias estimado doctor amigos oyentes navegando en el mar de la salud hoy hemos dialogado con el doctor Ricardo Holguín Holguín neurólogo del hospital naval y hemos enfocado sobre las secuelas del evento cerebrovascular por favor a prestarle mucha atención a lo que mencionó el doctor hoy por hoy todos podemos estar propensos a que nos dé un derrame cerebral jóvenes o personas ya mayorcitas hombres mujeres todos en algo podemos hacer para frenar a esto tratar de mantener un buen estilo de vida una buena alimentación y ejercicios es lo que se recomienda por favor a cuidar nuestra salud aquí lo que hace falta es una cultura médica como nos ha dicho el doctor nadie va al médico muchas dudas salvo cuando se está muriendo el dolor tratemos de realizarnos chequeos constantes para evitar complicaciones a futuro este ha sido su programa navegando en el mar de la salud trabajamos en la cultura de la prevención Oscar Guayamabi Carmen Vázquez coronel agradecemos por vuestra deferencia buenos días hemos despejado muchas dudas y aprendimos a cuidar nuestra salud concluye por hoy navegando en el mar de la salud